Un tesoro como nadie puede imaginar. Y de repente, desapareció. Un tesoro existe. Todos los que puedan hacer algo nos tomarán como locos. Y aquellos locos que nos crean no nos sirven de ayuda. 180 años de búsqueda y lo tengo delante. Si algo va mal, los que tienen la capacidad de actuar tienen la responsabilidad de actuar. Hemos perdido esa manera de hablar. Voy a robar la declaración de independencia. ¿Qué pasa? Ya está. Ya está. Que te salga, está que te salga. ¡Faz! 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 Gracias por ver el video.